Tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfín para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas hecha con nardo y gammé rezaré pa' que me ampare aquella que está en saís. Adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte. Cuando salí de mi tierra dormí la cara llorando porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi bien de San Luis un recuerdo y una pena y un rosario de marfín. Adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviar.